Hola hola miren aquí estamos vamos a poner a cocer cinco tomates, un pedazo de cebolla, un diente de ajo, vamos otra vez miren porque ya no había hecho nada porque como me enferme no había podido grabar hacer mis vídeos pero aquí vamos otra vez vamos a hacer unas tortitas de atún unas tortitas de atún que vamos a preparar ahorita, muy buenas y rápido de hacerse, como les digo no les había podido hacer más vídeos porque me enferme y pues no ya enferme ya no podía hacer nada pero ya primero dios ahí vamos otra vez miren escurrimos el aceite porque es atún de aceite, le escurrimos el aceite que tiene, el juguito que trae, lo vaciamos aquí, estas tortitas nos quedan bien sabrosas, muy buenas que nos van a quedar miren le ponemos dos huevitos, asi, la batemos bien batidito, miren ahorita ya estamos cociendo los tomatitos para la salsa y van a ver que, que chingonas nos van a quedar estas tortitas, tortitas, pero chingonazas que nos quedan, miren ya tengo también la verdurita aquí para ahorita hacemos un arrocito blanco para acompañarla y van a ver que, que chingonas nos van a salir estas tortas, muy muy buenísimas, miren con ese aceite, un poquito, miren así nos va a quedar el atún, ahorita ya nomas lo ponemos a, a que se vayan dorando nuestras tortitas, y luego despues le licuamos la salsita, miren que rico se mira el atún, le vamos a agregar un poquito de pimienta, un poquito, la que ustedes gusten, yo mas o menos le pongo así, a puro tanteo, verdad, como uno pues ya mas o menos le agarra el tanteo ya, le vamos a poner tantito ajo tambien, y eso es todo, miren, y ahorita vamos a dorar, hacemos nuestras tortitas y ya, vamos a comenzar a hacer las tortitas ya, mas dejamos que se caliente el aceite, miren, asi nos ha quedado el atún, miren, que bueno se mira, miren, ok, vamos a ponerlas asi a dorar, miren, esto es rapido y facil de hacerse, solta nomas se dola, ya le damos vueltita y le ponemos su salpita, asi nos van a quedar, nuestras tortitas, mientras se nos doran las tortitas, vamos a cambiar esta para alla, para hacer un arrocito, con ese aceite, yo voy a dejar de este arroz, porque es el que nos gusta a nosotros, el jardín, miren, y este queda muy bueno, yo mas o menos, siempre, siempre yo todo lo hago a tarteo ya, miren, eso es mi, mi medida que yo le pongo siempre, para un arrocito, miren, asi nos va a quedar, y van a quedar, uy, van a quedar, pero muy, muy sabrosas estas tortitas de, tortitas de, tortitas de atún, miren, como para ahorita la cuarenta, que no se puede comer, carne, todo esto, puede ir ahorita la cuarenta, pero, a nosotros se nos antojaron ahora, y ahorita pues, ahorita van a estar, muy sabrosas, y aquí vamos con el arrocito, para acompañar nuestras ricas tortitas, y así es, y así es, miren, ya les vamos a ir dando la vuelta, a las que ya van estando, miren, miren, que ricas se van mirando, uy, van a ver que buenas, nos van a quedar, si quiera las trataran, tratenlas, para que vean, quedan bien sabrosas, ya con su salsita y todo, y su arrocito, come uno bien rico, ok, miren, así nos han quedado nuestras tortitas, ahora voy a hacer la salsa, le voy a poner un ajo, un puño de chiles de árbol, ya depende, si ustedes quieran que le, como le salga de picoso, voy a echar los tomates, miren, son cinco, y la cebolla que ahi va, y vamos a licuar, ok, miren, aqui esta la salsita, se la vamos a poner aqui, a la charola ya, a la charolita, para que empiecen a hervir, nuestras tortitas, y ahora le ponemos la sal, y nomas sirví, hay que irman, y ya esta, nuestras tortas, de, de atún, miren, estan, pero, super deliciosas, miren, asi nos estan quedando, nuestras tortitas, ahorita van a ver, que ricas, se van a ver en el platito, ya, preparadas, miren, asi van estas tortitas, ya, nada mas, que se cose, se irvan un poquito, y a comer, miren, que buena, quedo la salsa, bien enchilosita, tan super deliciosas, bien enchilositas, le vamos a, agregar poquito orégano, arriba, miren, asi, nada mas, poquito, ahi esta, y, el arrocito, ya estuvo, miren, ya tenemos, nuestro arroz, ya cocinadito, tambien, ya esta listo, miren, el arrocito blanco, que, hicimos, miren, que ricas, que bien estaréis viendo, ahi esta, ya, vamos a, vamos a servir, vamos a servir, vamos a servir, vamos a servir, miren, el arrocito, miren, ahi esta, y, vamos a servir, las tortitas, miren, que, quedaron, bien sabrosas, las tortitas, miren, aqui, va, una, miren, que, buenas, quedaron, nuestras tortitas, así, nos quedo, nuestro platito, de obra, miren, esta rico, sabroso, muy bueno, mmm, vamos a ver, como nos quedaron, de enchilositas, mmm, bien ricas, que han quedado, miren, ahi, nos van a decir, como nos quedaron, hola, hola, como estan, hay que probar, estas tortitas, de atun, a ver, como estan, mmm, están riquisimas, estas, eh, el arroz, y el atún, le dan muy buen sabor, y, no estan tan picosas, ni, mucho, ni poquito, están perfectas, provecho, mmm, mmm, no estan tan picosas, gracias, síganos, para mas recetas, gracias, síganos,